TEMPLO MAYOR Inicia el siglo XX. La ubicación del Templo Mayor sigue siendo una incógnita. Se creía que el Templo Mayor estaba debajo de la catedral. ¿Por qué? Porque siempre se acostumbraba que el Templo Penínsito Palacial sobre el templo más importante del lugar. Pero el Templo Mayor no estaba bajo catedral y va a hacer a principios del siglo XX que vuelva a ver la luz. Sobre todo en el siglo XIX, inicios del XX, se va a prestar a una discusión muy amplia de en qué lugar se encontraba el edificio. Intervienen diversos investigadores y don Leopoldo Batres, en 1900, excava frente al Templo Mayor, atrás de la catedral y encuentra lo que ahora sabemos que es una parte del Templo Mayor. Él no lo sabía porque él ubicaba el Templo Mayor debajo de la catedral metropolitana. Él empezó a intervenir en el año de 1900 porque se estaba construyendo un gran colector de aguas bajo la calle de Santa Teresa, hoy Guatemala, y justamente en el punto en que yo me encuentro en este momento es donde Batres empezó su intervención hacia el poniente. Curiosamente, Batres sí encontró en su intervención la escalera, la escalinata de la plataforma baja del Templo Mayor en su última etapa constructiva, pero Batres nunca lo supo. Hasta que en 1913-14, Manuel Gamio va a poder intervenir en esta esquina y él logra localizar una parte, una esquina del Templo Mayor, de una de las etapas constructivas, y él asevera que ahí es donde se encuentra ese importante edificio. ¿Por qué? Porque había estudiado mucho los códices y las crónicas, y todo correspondía. Lo que encontró Gamio, que fue la esquina suroeste del Templo Mayor, permaneció como una pequeña zona arqueológica desde aquellos años, 1915, 16, 17, y hasta el año de 1978. Se construyó después un pequeño museo etnográfico, la gente podía visitar, pero la realidad es que pasaba mayormente desapercibida. Manuel Gamio, mi abuelo, a quien tuve la fortuna de conocer y convivir con él muy cercanamente, yo era la mayor de las nietas mujeres, y pues no, debo decirlo, pero ahora yo a la consentida, porque me encantaba estar con él, porque era un hombre verdaderamente maravilloso, un abuelo como de cuentos, y te contaba unas historias fantásticas que sucedían entre pirámides, que sucedían en la selva, que claro, pensábamos de niños que eran cuentos de abuelo, cosas que él inventaba. Entonces, bueno, cuando él muere, yo soy una adolescente, empiezo a leer su obra, y voy viendo que las cosas que nos platicaba eran las aventuras que había vivido, pues entre otras cosas, cuando aquí descubrió estos vestigios, y supo que era el templo mayor. Y bueno, cuando caminábamos por estas calles, mi abuelo me describía la ciudad que había debajo. Me hablaba del Palacio de los Caballeros Águiles, los Caballeros Aguares, del Palacio de Moctezuma, donde pensaba que había estado el Calmecac, la Escuela de los Nobles. Y fíjate lo interesantísimo, que todo eso finalmente se encontró. O sea que para mí, bueno, todo eso me marcó verdaderamente la vida. Y los dioses y el templo volvieron al centro del universo, en el corazón de la Ciudad de México. Ese es el alentador que utilizaban las килométimas de la ésxía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.